Sin más preámbulo, me siento muy complacida de presentar a Susana Kuh. Susana Kuh es una obstetra, partera, matrona registrada de Perú y Ontario, Canadá. Antes de comenzar su carrera en Canadá, Susana obtuvo su licenciatura en obstetricia y una maestría en salud sexual y reproductiva en el Perú. Susana es miembro del Comité de la Conferencia Virtual del Día Internacional de la Partería. Actualmente participa en proyectos de salud global porque la partería global es uno de sus intereses de investigación. Sus principales áreas son la maternidad y los derechos humanos, la promoción de la equidad en la salud, el uso de la tecnología para la educación tranquila, la provisión de atención de partería de calidad durante las clínicas y la elección del lugar de nacimiento. Actualmente Susana continúa con su práctica clínica y es estudiante del doctorado del Programa de Salud Global de la Universidad Backmaster. Bienvenida Susana, el micrófono estudio. Hola, ¿cómo están a todos? Como ya lo dijo Paola, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde se encuentren en el mundo. Y estoy muy contenta y complacida de estar aquí compartiendo con ustedes. Me llena de mucha emoción en lo personal de ver que hay muchas personas de Perú conectadas, de donde yo soy nativa. Y también me llena de mucha más emoción saber que la mitad de los que asisten son estudiantes. Yo soy una de las personas que considera que el estudiante necesita estar sentado en la mesa de conversación porque es de la forma en que nosotros vamos a poder fortalecer nuestra profesión. Como ya lo había mencionado Paola y Daisy en mi presentación, muchísimas gracias. Son miembros del comité de organización del BIDM. Del mismo modo, quiero mencionar que me identifico con los pronombres ella, él, y que me encuentro actualmente en Sarnia, que es una comunidad nativa del país de Canadá. Daisy y Paola voy a tomar los derechos de presentador para poder pasar mis slides y me dejan saber el resto si es que pueden ver mi presentación. Como ya lo había mencionado anteriormente, como miembro del comité de organizador, me veo la necesidad de hablar sobre un tema que considero que es sumamente importante. Hablamos de la equidad de nacimiento, pero ¿dónde queda esta equidad de nacimiento en medio de una crisis humanitaria como la que estamos viviendo ahora? Yo sé que todos nosotros estamos muy cansados de escuchar acerca de pandemia, estamos cansados de escuchar acerca de crisis, estamos cansados de escuchar de las noticias todos los días. Sin embargo, hay situaciones en el mundo, en realidad, que deben pasar para que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal. Y para ello creo que es necesario hablar sobre todo de a qué nos referimos con equidad. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho en particular y que ustedes deben de haberla visto en el internet porque es muy famosa. Es una presentación hecha, o es un dibujo hecho por el autor Tony Ruth, que habla sobre las inequidades, la equidad, la igualdad y la justicia. En la primera imagen ustedes pueden ver la inequidad, es justamente lo que vemos nosotros hoy en día. La diferencia en acceso a las oportunidades. Si ustedes ven en ese dibujo, estos dos niños están tratando de alcanzar las manzanas y se dan cuenta de que el árbol va inclinado naturalmente hacia un lado y si se dan cuenta incluso hay más manzanas de ese lado que del otro. ¿Qué significa el tratamiento igualitario? Es que ambos tengan, como se dan cuenta ahí, la misma escalera para alcanzar, pero igual el árbol se va hacia un lado y la misma cantidad de manzanas van hacia un lado en particular. Cuando hablamos de equidad, justamente hablamos de dar a las personas esa oportunidad de poder enfrentar esas inequidades que naturalmente existen en su contexto. Este niño entonces tiene una escalera más grande porque es lo que necesita para poder alcanzar las pocas manzanas que tiene de su lado. ¿Y qué significa la justicia? Es todos estos factores que van a contribuir a que la inequidad se elimine y haga de que el árbol esté derecho y que hayan las mismas cantidad de oportunidades en ambos lados. ¿Por qué hablamos de equidad y qué tiene que ver con la salud? La OPS, junto con la Organización Mundial de la Salud, define a la equidad de salud como un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables. Eso quiere decir que son factores que pueden desaparecer dependiendo del contexto y dependiendo de cómo se maneje desde las leyes o del Estado. Por lo tanto, las inequidades en salud implican más que la desigualdad con respecto a los determinantes de la salud, sino que implican la imposibilidad de evitar o superar las desigualdades que infringen las normas de la equidad y los derechos humanos. No sé si ustedes, y me imagino, han escuchado sobre los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud son todos aquellos factores no médicos que influyen a los resultados de la salud. Son condiciones en las que las personas vivimos, crecemos, trabajamos, vivimos, morimos, y un conjunto de fuerzas que van mucho más allá de nuestro propio control. Por ejemplo, nuestros ingresos, el acceso a la educación que tenemos, el acceso a servicios asequibles y de calidad, al desarrollo de la primera infancia, que incluye ya la violencia, que incluye la seguridad ciudadana, la inclusión social y la discriminación. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos que van a afectar cómo nos desarrollamos nosotros dentro de un sistema. ¿Por qué es importante hablar de determinantes de la salud? La investigación demuestra que estos determinantes de la salud son mucho más importantes, incluso de la misma forma en que nosotros proveemos salud. Por ejemplo, podemos tener una clínica muy linda, un hospital hermoso, con toda la tecnología, con los médicos más especialistas, pero si tenemos un contexto donde las carreteras no funcionan, donde las personas no hablan el mismo idioma, donde las personas a las que se les ofrece el servicio tienen miedo de acceder porque sienten que los van a tratar mal, que no los van a escuchar, estamos hablando de un servicio que no es equitativo para las personas que lo necesitan. La investigación, una vez más, indica de que los determinantes de la salud pueden representar entre el 30 y el 55% de los resultados en salud. Y cuando hablamos de equidad en salud, que es parte de un compromiso que se asume hace muchísimos años cuando se habla sobre la búsqueda del objetivo de la gente del 2030 para el desarrollo sostenible, donde se busca no dejar a nadie atrás. Quiero que esta sesión, más que yo conversando con ustedes y dándoles una presentación o dándoles una exposición de un tema, quiero que más bien esta sesión sea de reflexión y quiero escuchar sobre todo de ustedes, después de que yo hable y presente estos temas, de qué es lo que consideran ustedes de que se ha estado alcanzando hasta este momento o qué barreras hemos escuchado, hemos visto y evidenciado. ¿Hemos dejado realmente a nadie atrás? ¿O cuántas personas están quedando atrás debido a lo que está pasando actualmente? Nosotros sabemos de que hace muy poco o mucho tiempo atrás, en realidad, en diciembre 31 del 2019 se concentra el mundo en el nuevo caso de una neumonía que no tenía descripción alguna, que lo único que se sabía era que se propagaba muy rápidamente, que infectaba y que su letalidad era muy grande. Nosotros en América no lo escuchamos y no hasta que realmente un presidente de la república o un primer ministro nos dijo que teníamos que quedarnos en casa y que esto iba a pasar en unas dos semanas. Más de un año después seguimos sufriendo las consecuencias de un virus que no podemos controlar. ¿Y cuánto de todo esto que se observa en esta pantalla se ha ido respetando durante el tiempo de pandemia? Nosotros como profesionales en obstetricia, partería, matronería, que somos los que trabajamos directamente con las personas a las que proveemos servicio, nos hemos dado cuenta que hay muchos derechos humanos que se han ido violando durante todos estos tiempos. Ustedes sabían que existe, y me imagino que sí, en algunos contextos, que existe un documento que fue desarrollado en el 2013 alrededor por el White Ribbon Alliance en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, donde se ejercen todos los esfuerzos, donde se juntan todos los esfuerzos para desarrollar un capítulo y un marco teórico para velar por los derechos humanos, sobre todo para los derechos en el parto o en las personas embarazadas y que dan a luz y en el postparto. En estos artículos se habla de que toda mujer tiene derecho a no sufrir ni daños ni malos tratos, todas mujeres tienen derecho a la información, al consentimiento informado y al respeto a sus elecciones y preferencias, incluido el derecho a tener un acompañante durante el cuidado de la maternidad. Toda mujer tiene derecho, en este caso hablan de mujer, pero sabemos de que en lenguaje inclusivo, toda persona embarazada tiene derecho a la privacidad, a la confidencialidad, tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto y tienen derecho a la igualdad y a no ser discriminados y de tener un trato equitativo. Toda persona embarazada tiene derecho a la asistencia sanitaria y tiene derecho a la libertad, a la autonomía y a la determinación y libertad de coerción. Ustedes que practican en América Latina, sobre todo creo, y por ahí tenemos otras personas de América o de Australasia, de Australia. Coméntenme en el chat, ¿existe este respeto a los derechos en el parto, incluso en contextos fuera de la pandemia? Estoy muy intrigada en saber eso. ¿Cuántas personas en su país, incluso fuera de la pandemia, desconectémonos un poco de la pandemia, tienen derecho a todos estos artículos que han sido publicados por el White River Alliance? Vamos a leer esos comentarios en un momento y Paola y Daisy me van a ayudar en ese contexto. Entonces, en marzo de 2020, todos fuimos, por así decirlo, encarcelados en nuestro contexto. Solamente los profesionales de salud tenían la tarjeta verde para poder salir y cumplir con nuestras obligaciones. Sin embargo, como ustedes lo deben haber escuchado, lo han vivido, porque yo lo he vivido incluso estando en Canadá, los profesionales en obstetricia no fuimos incluidos en la lista de personales de salud o como les llaman de primera línea o frontline workers. Tuvieron que pasar muchas cosas para que, ya lo hablaremos en un momento, para que las instituciones y organizaciones mundiales alzaran la voz y digan de que la obstetricia existía y de que necesitábamos salir a trabajar y que en realidad estábamos trabajando sin que nadie nos vea detrás de bambalinas y tratando de brindar la atención que nuestros usuarios necesitaban en ese momento. Las imágenes que ven ahí son imágenes que probablemente ustedes ven todos los días. Mujeres embarazadas, personas embarazadas, solas, afuera, esperando largas horas para tener una mínima atención. Del mismo modo, las madres eran separadas de sus hijos, no tenían acceso siquiera, en algunos casos, a verlos, no había respeto a lo que ya se había hablado por bajo la evidencia científica del contacto precoz, del inicio de la lactancia materna. Un estudio que se hizo hace pocos meses después de iniciada la pandemia mundial o que se haya identificado como una pandemia a todo lo que estaba sucediendo en ese momento, que sale un artículo de Robertson donde indica las estimaciones primarias de los efectos indirectos del COVID-19 en relación a la salud materna e infantil, sobre todo en países en vías de desarrollo o de bajos ingresos económicos. Para ello, los hallazgos identificaron que las primeras estimaciones debido a lo que había pasado durante todo el tiempo de pandemia, que solamente eran unos meses, porque ni siquiera era un medio año, indicaban de que ello iba a proyectar que un 80% de muertes maternas incrementaron y un 41% de muertes infantiles adicionales iban a ocurrir como resultado de la baja en cobertura de atención a los servicios de maternidad y de servicios infantiles. Esta es una imagen que encontré en internet y no tenía derechos de usor, así es que la utilicé. Esta es una imagen que realmente, a mí en lo particular, me llama muchísimo la atención. Un bebé donde claramente no hay contacto piel a piel, no sé si la persona que le está dando de comer es su madre, es una enfermera, es una obstetra, es una persona voluntaria. Un bebé que probablemente no tiene ni siquiera días de nacido y ya tiene una mascarilla en su cara. Un bebé que probablemente no está siendo alimentada por leche materna a través del biberón. Un bebé que no se sabe si es que ha conocido a su madre o a su padre. Desde ahí estamos viendo una clara evidencia de que muchos de los derechos de nacimiento fueron violados a costa o a expensas o con justificación de controlar un virus. Pero alguien les preguntó a las personas que realmente se veían afectadas por estas situaciones. Las limitaciones de los recursos y las emergencias de salud pública pueden tener una repercusión muy importante en la salud materna. Incluye el maltrato a estas personas y a sus familiares y a los niños por nacer o a los niños ya nacidos. Sobre todo la evidencia demuestra que son las mujeres, las minorías representativas como los indígenas, las personas afrodescendientes, las personas inmigrantes, de bajos recursos, personas con discapacidad, personas de grupos LGTB, son los que se ven mucho más impactados por el cambio de contexto y sobre todo por el cambio o la exacerbación de aquellos determinantes de la salud que impiden su acceso a los servicios de salud. El impacto de la pandemia del COVID-19 ha grabado inequidades en la salud materna a nivel mundial. Esto no es una condición lamentablemente, y lo digo así, exclusiva de países en vías de desarrollo o de bajos ingresos, sino ha afectado a todos los países en el mundo. En unos momentos hablaremos de un artículo que se publica en los Estados Unidos, pero a título personal en Canadá, la cantidad de personas inmigrantes que hay en el país se vieron afectadas por todo este proceso de cambio, sobre todo para el cambio de atención virtual, el no tener contacto con su comunidad de lengua materna, no saber cómo navegar en el sistema, o simplemente ser víctimas de racismo, lo que incluye dentro de la provisión de salud, que también sean delegados hacia el final, y dejamos mucha gente atrás. La pandemia ha afectado negativamente a los servicios de salud materna porque interrumpió la cadena de suministros. No había probablemente en muchos países, si hablamos de métodos de planificación familiar, no habían insumos, no había oxígeno, no había alcohol, no habían guantes, y de pronto todos los avances que habían habido en cuanto a disminución de la mortalidad materna neonatal se vio interrumpida, y hay algunos indicios que indican que vamos a retroceder por lo menos unos 20 años, porque todo se desvió de la atención materna perinatal y todo se distribuyó hacia afrontar a la pandemia o el virus del COVID-19. Se interrumpieron los servicios prenatales de parto y posparto, se redujo la búsqueda de atención médica porque las mujeres tenían, o las personas embarazadas tenían mucho miedo de atender a los hospitales. Y escuchaba la vez pasada una presentación y decían que probablemente no es que las personas tenían miedo de infectarse, sino tenían miedo de cómo iban a ser tratados. Hubo también este miedo de las personas de ser separados de sus hijos o que tuvieran intervenciones mucho más de las que realmente necesitan. Existen inequidades aún más invisibles. Hablamos de decolonizar la investigación en materia de salud sexual y reproductiva. ¿Cuánta investigación realmente existe que esté concentrada o enfocada en comunidades nativas, indígenas o inmigrantes? Hay muy poca investigación donde se llame a la mesa de conversación a las personas que han sido afectadas directamente y que han sido discriminadas durante muchos años. Sabemos nosotros que la mayor cantidad de investigación que existe está concentrada en países como los llamamos nosotros Western countries, que son países europeos o países de altos ingresos, como por ejemplo Canadá, Estados Unidos. Hay una fuerte inversión en investigación que sigue siendo mínima, pero a comparación de otros países, es fuerte y es bastante importante. Pero no existe investigación que tenga o que se ejerza o que se siembre y nazca de los lugares donde realmente se necesitan. La vez pasada, hace muy poco, leí una investigación que me llamó mucho la atención y me dio mucha emoción porque era una investigación que se hacía en el Amazonas, en el Perú, pero era una organización americana que estaba ya trabajando, pero tomaron en cuenta las voces de las personas que se encuentran en la selva y sobre todo en contexto de salud materno neonatal. Me llenó de emoción saber que por lo menos hay un esfuerzo, pero nuevamente los autores de este estudio son personas caucásicas, son personas blancas, son personas con poder adquisitivo mayor y son personas que se encuentran como yo en este momento de repente con el privilegio de tener un acceso a internet o a educación. La exclusión también de las mujeres o de las personas embarazadas de los estudios clínicos de potenciales tratamientos para el COVID-19 es una tarea importante que nosotros debemos de alzar nuestra voz. ¿Sabían ustedes que los exámenes que se han hecho hasta donde yo tengo conocimiento de las pruebas que se hicieron para las vacunas del coronavirus, las muestras no eran representativas para personas biológicamente mujeres? Se concertaron en estudiar las muestras o los ejemplos de estas vacunas en personas que eran biológicamente varones. Entonces, la información que nosotros tenemos no tiene ninguna conexión con nuestro cuerpo de mujer, nuestro aparato reproductivo y sobre todo aún en mujeres en edad reproductiva, mujeres embarazadas y mujeres que están dando de lactar. Esto es un problema muy grande ético porque en el momento de que se trata de universalizar la utilización de una vacuna, se llama una población universal sin tener en cuenta esos criterios que se tuvieron en el momento de hacer testeos de las vacunas. Y por sobre todo, le quita la oportunidad a personas porque deben haber personas en el mundo que podrían considerar ser voluntarias para esos estudios. Y entonces, desde ese punto de vista, se les impide la oportunidad a las mujeres, hablo de mujeres, de personas biológicamente mujeres, en participar en estos tipos de estudio. El parto humanizado puede abrir las puertas para enfrentar las inequidades en la salud materno-perinatal. Esta es una investigación o en realidad no es una investigación, es un artículo que se publica en la revista médica británica donde asegura que el parto respetado, el parto humanizado o respetando aquellos artículos que ya había mencionado anteriormente, pueden en realidad abortar todos los problemas que atraviesan las mujeres y que no solamente se concentran en ese conjunto madre-niño, sino que también puede crear familias, comunidades y naciones saludables. Hablamos de una atención centrada en las necesidades de las personas, de sus deseos, de sus carencias, de sus inequidades. A raíz de lo que estaba pasando a nivel mundial con esto de las limitaciones que habían para acceder a servicios de salud, la Organización Mundial de la Salud saca a la luz un documento donde llama a los gobiernos a mantener los servicios de salud esenciales que estaban durante el momento o el contexto del COVID-19. En la página 24, en la parte 2 de esta sección, el artículo está en español y está accesible gratuitamente en la página de la Organización Mundial de la Salud, habla justamente sobre el rol que cumplimos los profesionales obstetras en dar atención a las personas embarazadas. Del mismo modo, como lo venía comunicando hace un momento, se hizo necesario que organizaciones mundiales como la Confederación Internacional de Obstetras, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, levanten la voz y digan basta ya de violaciones a los derechos sexuales, reproductivos y sobre todo de parto a las personas embarazadas. Se llamaron a un montón de personas, incluso salieron en la televisión, si ustedes van a internet, van a encontrar muchos artículos sobre personas que declaran abusos o violaciones en su atención en el contexto de la pandemia. Incluso en un artículo que se centra justamente en una revista en Nueva York, hablan de de que de un momento a otro en un hospital impide el ingreso de las personas acompañantes al parto. En países en vías de desarrollo como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, como en Perú, por ejemplo, en las clínicas privadas, hasta donde yo tengo entendido, la persona tiene permiso o tiene la oportunidad de ingresar con una persona acompañante a su parto. Sin embargo, nosotros sabemos que en un contexto público eso no existe a menos que yo esté equivocada y les pido por favor que ustedes intervengan con eso. Pero en Estados Unidos se impidió a las personas de que tengan el acompañante de parto. Nosotros sabemos por investigación y esto es algo que ya ha sido evidenciado por estudios cuánticoalitativos de que el tener una persona acompañante en el parto no solamente da el confort a la persona sino que y disminuye los riesgos de utilizar medicamentos para el dolor en este caso epidural, fentanil, disminuye también las intervenciones innecesarias como las tipisiotomías, el aumento de las cesáreas innecesarias, muchos otros contextos que no pueden algunas veces ser promovidos por la falta de un acompañante en el parto. Hace unas horas hace como unas 3 o 4 horas la Organización Mundial de la Salud nos hablaba sobre una investigación que está a punto de ser publicada el día de mañana para nosotros que nos encontramos en Latinoamérica en mayo 5 que indica cuál es el impacto global que tenemos nosotros los profesionales en obstetricia para la atención de calidad y de respeto hacia las personas embarazadas. En este documento se trata de valorar todo lo que nosotros como profesionales en obstetricia podemos apoyar o incluir y mejorar en un sistema de salud. Lamentablemente por el formato de la presentación no se ve muy bien esto, pero si nosotros incluimos a que el personal de obstetricia trabaje en todas sus capacidades y sus habilidades en las que ha sido entrenada nosotros podemos nuestra profesión puede ayudar a reducir cerca de 4 millones de 40 millones de abortos prevenibles podemos ayudar a disminuir o revertir hasta el 44% de las muertes infantiles debido al VIH y podemos contribuir a tener familias más saludables y promover el sistema y las comunidades productivas que se centren en la atención de servicios de salud sexual y reproductiva y como lo viene diciendo desde hace muchas semanas ya la Confederación Internacional de Obstetricia es importante que los gobiernos escuchen en la evidencia tenemos que invertir en Obstetricia tenemos que invertir en los profesionales ya graduados tenemos que invertir en aquellos que se están entrenando tenemos que invertir en aquellos personas que trabajan en la regulación de la Obstetricia y tenemos que invertir en sistemas de salud que entiendan respeten y escuchen a nuestra profesión tenemos que también invertir en generar esa autodefinición como obstetras definirnos y distanciarnos de otros profesionales de salud en el sentido de valorarnos a nosotros mismos como profesión y evitar los conflictos innecesarios en algunos casos y de lo contrario demostrar con nuestras capacidades de que estamos aquí para generar un impacto positivo en los sistemas globales cuando nosotros estábamos pensando en el comité internacional sobre qué tema tratar y nos centramos en la equidad de parto para todos teníamos muchas ideas en nuestra cabeza pero llegamos a la conclusión de que en el parto el nacimiento es universal para todos nosotros y tan universal es así que todos venimos de un útero todos las personas embarazadas han sentido en algún momento algún tipo de contracción y todos nos sentimos en algún momento y nos hemos sentido en algún momento a salvo en esa burbuja de parto en una burbuja que ahora se ha convertido en nosotros estar encerrados en nuestras casas tratando de sobrevivir a una pandemia voy a voy a poner en mute tratando de sobrevivir a una pandemia y quiero llamar a la reflexión también de que nosotros como profesionales de obstetricia debemos estar convencidos de que si realmente como lo dijo Hillary Clinton deseamos saber qué tan fuerte es un sistema de salud en un país debemos ser los primeros en decir de que debemos de observar el bienestar de las madres y en este caso de las personas embarazadas gracias como yo lo había mencionado anteriormente lo que yo busco con esta presentación no es que simplemente me escuchen a mí sino que dar el preámbulo a lo que nosotros podemos ir conversando porque me interesa muchísimo me interesa muchísimo saber qué cosa es lo que está pasando en el contexto de sus países si ustedes son incluso estudiantes es importante saber también cómo ustedes se han visto afectados y qué equidades existen o inequidades existen también en sus contextos gracias Susana fue una presentación increíble por favor todos tipeen en el public chat cómo fue su experiencia relacionada con la equidad de nacimiento y todos los derechos que Susana nos ha explicado queremos saber su experiencia personal como usted transparteras a nivel mundial y háganos sentir su experiencia tipeando en el chat y si quieren comentar algo que fue muy increíble con la conferencia que fue muy interesante un tema importante yo quiero decir aquí por ejemplo en Australia most de los derechos de una mujer que va a haber una bella ha sido respetada pero durante el lockdown y todos estos que están sucediendo ahora me viven que más de los derechos de los derechos de los derechos fueron violados por ejemplo por lo que les quiero comentar es que en Australia muchos de los derechos de una familia y una mujer o una persona a dar a luz se respetan pero de la durante la pandemia estos fueron violados no hicimos el contacto de piel con piel con los bebés el bebé fue separado de la madre no hubo una persona que su que apoye a la mujer durante el tiempo que dio a luz y lo que más me preocupa son las repercusiones en el futuro en el tema emocional para este bebé para esa madre y para esa familia gracias sí paula es importante escucharte de lo que está pasando a nivel mundial porque uno podría pensar que de repente en los países en vías de desarrollo no o con más ingresos económicos estos tipos de cosas no existen pero es importante hablar de eso porque si nosotros hablamos de eso animamos a los países que no tienen muchos recursos o a nuestros colegas que están pasando por una situación muy complicada que también ellos hablen sobre eso sobre lo que ustedes están pasando porque para nosotros capaz es atroz escuchar eso pero yo habiendo practicado en Perú como estudiante he visto situaciones como esa incluso sin épocas de pandemia las mujeres y las personas embarazadas no tienen el acceso a estar con las personas acompañantes recuerdo de que el contacto a la piel a la piel era era algo que solamente algunos promovían todos teníamos que hacer una episiotomía para poder practicar suturas no sé si sigue ocurriendo de esta forma pero es algo que debemos de nosotros afrontar y tomar responsabilidad como profesionales también alguien más en la audiencia que quiera compartir su experiencia someone else wants to share their experience for those who are here and joining us in english i was just saying that it is important for all of us to um comment about how we have witnessed equity for birth during pandemic this is very important because a lot of people might think that because we are in a high income country the things don't happen but they do and unfortunately we have to be the one sometimes to raise our voices and say like this is happening in my country so we can call other people from other low income countries or middle income countries to also raise their voice and say like yeah it's exactly what has been happening in my country even without pandemic and we leave it in uh as students as med wives and we have to change that not because we've been training that in that way we need we need to repeat the cycle it's our responsibility we have to be accountable for the service we're providing we have to be accountable for what we witness and we have to be accountable for what we represent for the people we're serving um quiero decirles feliz día de los tetra no 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 dijimos eso al comienzo i'm having a different day to everyone y bueno su presentación a susana fue realmente me emocionó mucho porque nos hace sentir que como ser las parteras matronas nosotros podemos hacer mucho um i think being a big wife is really awesome and susana you were very amazing with your presentation uh it's just so exciting to be able to create change to do something better being as a midwife is really um exciting i'm very happy and happy with every day to everyone so we have some response here susana so do you want to read it uh do you want to read the respuestas ahora a la respuesta okay sure paola bueno creo que paola es lo que tú es muy grande por más de una década ah y eso va a afectar el componente genético de estos bebés va a afectar el óvulo y el espermatozoide en la edad reproductiva de las personas adultas y eso es realmente stress so that was an explanation in english that cecilia jevic is just saying that the personal trauma from this epidemic will last longer than a decade epigenetics which is are being thrown in the fields over of the reproductive age adults as the hba axis artist so um she's very concerned about how this is going to impact in our genetic influence in the future yeah sí cecilia tienes mucha razón y es algo que no he hecho una revisión de literatura muy profunda pero estaba escuchando de forma muy anecdótica como las placentas incluso están cambiando debido a la al comportamiento o el estresor al que vivía que estamos expuestos todos los días y no solamente en la etapa reproductiva no vemos naturalmente las mujeres tienen más depresión postparto se sienten mucho más isoladas para para ver que para ver a su bebé y la niña que tenía alrededor de unos casi año y seis meses se emocionó al vernos entrar a la casa porque no había visto a ninguna otra persona más que por televisión o a través de la ventana y es muy triste saber eso um cecilia i totally agree with you i was just saying that um i haven't done a very intense and deep um literature review but i have been reading and then hearing from people that the placenta shape is being changing based on the stressors that we have been in uh have been exposed during the pandemic um the other day i went to visit a family and this 18 year 18 month old baby uh who was the older uh sister uh was so excited to see people because she's never seen a person in real life they they she has only seen a person uh through up through uh déjenme acomodar esto there you go so cuando hablamos oh claudia claudia dice en perú apurima que el acceso geográfico es muy difícil para llevar a los hospitales y a las gestantes bajan casas a casa materna a las 37 semanas y allí esperan el parto antes bajaban con su pareja para que las acompañen pero ahora con la pandemia la gestante está sola y es muy difícil para ella porque la casa materna está muy lejos de su casa en la ciudad y ellas bajan del campo so in peru uh claudia is writing from peru and she says that in apurima the geographical access to um is very difficult for them to reach the hospitals so pregnant people are going to the waiting homes um at 37 weeks and then they have to wait there until they do date before they used to come with their partners but now because of the pandemic they have to come on their own and it's very difficult for them to read to go into the waiting houses um because they're very far from where they are y yo me pregunto la idea de las casas maternas en perú realmente es equitativo es este me he venido cuestionando esto desde hace unos años i was wondering if the idea of a waiting home is actually inequity access for people and i've been thinking about this for the last two years a qué me refiero de que si es realmente equitativo para una mujer o una familia que está esperando su bebé porque eso es en mi posición desde mi punto de vista yo considero de que estamos incluso separando a esta persona de su contexto cuando debería de ser lo contrario debemos de tratar de tratar de tratar que el sistema se adecua al contexto de ellos porque finalmente estamos separando a las familias tienen que venir a las 37 semanas y esperar hasta que hasta que sean atendidos por una persona que no se sabe quién es y probablemente yo me imagino que no todas ellas son primeristas tienen hijos y quien atienda a los hijos mientras la pareja sale a trabajar o qué tal si tiene que ser transferida a otro hospital de mayor resolución y no tienen acceso a teléfono y su familia no sabe dónde están perdona que te corte de terminar la conferencia necesitamos más tiempo para discutir este tema es realmente muy importante y muy interesante para nuestra práctica actual pero desafortunadamente será todo por por hoy quiero agradecer a todos los participantes por haber asistido a esta conferencia las grabaciones de esta sesión se publicarán en nuestro sitio web y en la página de youtube y facebook no olviden completar nuestra encuesta de comentarios que se encuentra en el chat en el sitio web que pueden ver ustedes en el slide envíenos un selfie remember recuerden queremos saber queremos conocerlos queremos llegar a ustedes o tomense un selfie y mándenlo a la dirección de correo electrónico pueden descargar su certificado de asistencia en nuestro sitio web y también vean los pósteres que este este año están muy interesantes en la página web del virtual internacional de ida perigua y quiero agradecer en nombre de deis y mi nombre y de susana a todos ustedes por haber haber quedado el tiempo de asistir a nuestra conferencia les deseamos lo mejor y esperemos verlos el próximo año muchas gracias gracias paula gracias de y si nos vemos en un momento porque tenemos este fin hola este nos vemos en un momento a porque hay sesiones en español todavía nos van a acompañar en la sesión número 5 y sesión 4 y 5 veo que los ponentes de la sesión 4 y 5 ya están por aquí también y les doy muchas gracias personalmente a nombre mío y de kelly que es la otra integrante del comité en español porque no nos estén acompañando el día de hoy nuestro objetivo en particular de ambas es hacer escuchar las voces de las personas hispanohablantes y que reconozcan nuestro trabajo de obstetras a nivel del a nivel latinoamericano ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿estás de guardia? ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡tú estás en Apurímac! ¡cool! ¡qué bueno! bueno Claudia, for those who are English speakers, Claudia is in Apurímac that's in the highlands of Peru and she is on call, ella está de guardia muchas gracias Claudia por darte el tiempo de unirte a nosotros y saluda a las colegas que están por ahí también de guardia y saluda a las colegas y saluda a las colegas que están por ahí también de guardia